...y hoy nos invitan el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Linares para que contemos un poco cómo enfrentarnos a las grandes marcas cuando lo que tenemos es un pequeño comercio. Entonces vamos a intentar ver qué estrategias nos podrían funcionar y nos harían un poco más fuertes y cuáles son las ventajas que frente a ellos podemos tener nosotros de cara a explotarlo y a conseguir mejorar un poco la oferta hacia el cliente final. Sí, va buscando también que de cara a poder emprender o buscar el autoempleo, como tú dices, podamos tener ideas y hacer o generar proyectos que sean un poquito diferentes a los que ya conocemos de manera que la oferta sea cada vez más variada y más atractiva para el usuario final. Muy bien, pues muchas veces nos olvidamos de que el hecho de ser pequeños y ser locales nos puede ayudar a llegar más fácilmente a ese público. Entonces vamos a hablar un poco de cómo explotar esa parte de pequeño y vamos a hablar también de la estrategia digital. El mundo digital nos ofrece muchas oportunidades y no siempre lo aprovechamos al máximo. Entonces vamos a ver de qué manera, de una manera con un coste muy bajo, podemos hacer frente a todas esas grandes estrategias de publicidad que tienen las grandes marcas desde también la parte digital, la parte de internet y las herramientas que nos ofrece de manera gratuita. Gracias. Gracias.